¡Hola, Anita! ¡Hola, Margarita! ¡Marquita! ¡Muy buenas tardes! Ahí sí, ahí las veo. Teníamos un rato que no nos veíamos. Sí, mucho tiempo, mucho, mucho. ¿Cómo están? Teníamos un rato que no nos conectábamos, no nos veíamos, ¿cierto? Bueno, el reto de hoy es un chalequito, como yo les voy a explicar en los videos, material que yo tenía muy bonito y se me ocurrió hacer el chaleco porque el material se me gustaba para esas chaquetitas. He visto, he escuchado, les voy a ser honesta, soy muy poco, poco, poco de estar viendo los whatsapp y los comentarios. Para eso hay un grupo especializado para responderles a ustedes las inquietudes que tienen, pero sí logré leer a algunos de las personas preguntadas, por ejemplo, talla M, yo pedí, yo me llevé exactamente los 400 gramos, ¿verdad? Y algunos decían talla S, talla L, talla L, ¿cuánto? Bueno, yo les voy a explicar un poquito cómo podemos con la técnica, porque la técnica que yo le apliqué. Hola, Neidy, cuéntame, ¿quieres preguntar algo? Los micrófonos están abiertos por ahora, yo los voy a cerrar cuando ya ponga los videos para que no haya interrupciones. Si tienen alguna pregunta, Neidy me alzó la mano y no sé si es que me quiere preguntar algo o sencillamente está diciendo presente. Bueno, igual, la que quiera, los micrófonos están habilitados, ustedes pueden preguntar. Pero les voy a explicar algo referente a esta chaquetita que se me ocurrió hacerles. Les cuento, no es algo que yo vi. Bueno, les voy a explicar. La técnica que yo implementé o que yo apliqué en la chaquetita se presta para agregar de acuerdo a las tallas que ustedes quieran realizar. Porque son puntos que van cuando vamos a llenar la primera cadeneta. Las técnicas que implementé en la chaquetita se presta para aumentar un motivo o dos motivos de acuerdo a la talla que ustedes vayan a realizar. Yo aproximadamente hice 200 cadenetas y mi memoria no falla ahí en los videos porque esta vez grabé los videos con mi voz paso a paso porque les cuento, la edad no viene sola. Ahí vienen momentos de lanzo de olvido y entonces no quería cometer errores. Yo quería hacer los videos esta vez como inicialmente los hacía con el paso a paso con mi voz. Entonces, hay varias técnicas que implementen. Se me ocurrió hacer. Espero, o sea, una ensalada de putadas en la chaquetita. Espero que les guste. Ustedes saben que cuando realizamos algo o elaboramos algo lo hacemos con mucho cariño. Con el deseo de que ustedes puedan participar. Creo que hay un sorteo por ahí para las que terminen el reto. Creo que Natalia ya les informó que va a haber unos regalitos de reto, de los sorteos para las que ellas que terminen el reto. Pero no sabe cuáles las galecinas estamos porque me estén acompañando, porque no sabe lo feliz que me hace cuando yo veo mi pantalla. Aunque algunas están apagadas, pero Dominica, a ella me ve, pero no sé si yo a ella. Bueno, lo importante, Domi, yo sí te estoy viendo hermosa. Te tengo de este lado de mi mano a mi mano derecha y te veo perfectamente, Domi. Entonces, yo te estoy viendo. Les agradezco muchísimo que nos estén acompañando. Y como esto es el reto y es tejer y no tanto el cachochá. Igual, de todas maneras, aquí las que se conectaron, si tienen alguna duda durante cada video que estoy mostrando, algunos son larguitos, otros son corticos, yo voy a dejar que todo el video corra al final del video. Hago preguntas si lo entendieron bien, si tienen alguna duda o algún inquieto y con mucho gusto los vamos a ir aclarando las dudas que tengo. Entonces, vamos a empezar con compartir el primer video. Sí, Dominica, te estoy viendo corazón. Lo mismo a Paquita. Veo los rostros, les voy a decir de los rostros que veo de Dominica, de Paquita, Margarita, Verónica, Carmen, Patricia, Yamile, creo que es Yamile, Xiaomi, me acaba de prender la cámara, que buenito, Carmencita, Esperanza, Ruby, Lorena, Irma Beatriz y Marcela Veo J. No veo, pero bueno, y Alita Marriega que está con nosotros. Bienvenida al grupo Alita. Entonces, sin más rodeos, vamos a empezar con el primer video. Bueno, vamos a, en este tutorial les voy a enseñar un chaleco con unas técnicas que, mire, no es una copia de ningún video, ni de ninguna, de ningún chaleco que vi. Sencillamente, me gustó las técnicas que vi. Y como tenía este material, es este, y la textura de este material y me encantó mucho y vi, lo vi apropiado para el chaleco, se me ocurrió hacerle y enseñarles este chaleco. O sea que no lo van a encontrar en YouTube, ni en ninguna otra parte, porque como les digo, es algo que se me vino a la mente a hacerlo, un chaleco con manguita de tres cuartas, sin botones, solamente uno para que dé un toque elegante, utilizando este material. Como lo pueden ver, es una textura suave, ni es muy grueso, ni es muy delgado, 100% acrílico. Y la aguja que voy a utilizar es la número 5. Ya yo monté una de las partes de las técnicas que voy a utilizar en este chaleco, porque son cuatro técnicas, o sea, cuatro figuras de puntadas que le voy a montar. Como pueden ver, ya que está montada una, y me dejé una parte para, para enseñarles cómo es que voy a realizar la puntada, la primera fase de la técnica que voy a emplear acá. Son cinco cadenetas que voy a realizar, y aquí estoy con medio punto, me vuelo dos puntos, e inicio como si fuera a hacer un punto vareta más, no lo voy a cerrar, sino que voy a hacer el siguiente, hago la misma operación, solo después lo cierro, para que quede así. Las cinco cadenetas, medio punto volándome dos, cinco cadenetas, me sigo volando dos, hago el primer punto vareta inicialmente, lo sostengo ahí, hago el segundo, y luego los uno. Nuevamente repito las cinco cadenetas, en este caso bajo con medio punto, y repito el proceso hasta que llegue al final. Siempre hay que volarse dos, tanto para elaborar el medio punto, como para la una y los dos puntos vareta, de esta forma. Y ya está. 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 Este chaleco es para una talla M y miren finalizo con dos y termino con los dos palitos quiero mostrarles que así inicie esta parte trabajando los dos juntitos y bajando y finaliza aquí exactamente igual me vuelvo los dos y cierro ahora voy a subir tres cadenetas perdón cuatro cadenetas porque aquí se va a formar como especie de un abaniquito trabajándose cuatro puntos altos separados con una cadeneta pero aquí solamente voy a trabajar la mitad o sea en este caso las cuatro cadenetas y el palito y me quedan estas dos así nada más la mitad voy a hacer luego voy a realizar una dos cadenetas y voy a pasar al siguiente y hago uno una cadeneta otro una cadeneta una cadeneta esta puntada esta técnica lleva estas dos vueltas aquí ya hay una una puntada entonces este proceso se repite hasta el final dos cadenetas de separación pasamos acá a la cabecita donde unimos los dos puntos vareta y hacemos cuatro separados con una cadeneta hacemos dos cadenetas para pasar al otro y repetimos el proceso este motivo se repite tres veces antes de montar la otra puntada y le voy a mostrar que no se recoge miren él queda así planito como el fondo es azul no lo ven pero es así queda planito no queda vuelo queda exactamente porque se está trabajando exactamente los puntos que se llevan abajo entonces este proceso se va a repetir hasta el final cuando monte la otra puntadita cuando finalice les voy a mostrar que vamos a finalizar así les muestro cuando llegue al final bueno ya finalicé en la vuelta miren ya llegué como les mostré ahorita utilizando la punta el tejido queda planito no hay vuelo porque se trabaja la misma cantidad de puntos que tenemos de base ahora igual como inicié voy a finalizar acá trabajando solamente dos puntos en esta parte de aquí una cadeneta y el otro punto para que vaya quedando en línea aquí subimos tres cadenetas y viene siendo el de aquí y aquí en el medio punto voy a meter en la cadeneta perdón voy a meter el otro palito porque voy a iniciar nuevamente como inicia aquí con la punta ahora vamos a hacer cinco cadenetas y en bajito aquí voy a meter el medio punto o sea debajo de las dos cadenetas hacemos nuevamente las cinco cadenetas fíjense que aquí quedaron un tícolos dos puntos pero aquí ya va a cambiar la puntada porque vamos a meter uno en este palito en esta vareta perdón nos vamos a volar la cadeneta y metemos el otro en la otra vareta solamente los extremos que va a quedar así pero allá acá cambia bajamos cerramos todo perdón puntito hacemos las cinco cadenetas y con medio punto bajamos aquí cubriendo el atos les va quedando la puntada de esta forma o sea estamos repitiendo esta vuelta luego repetimos esta hasta que hagamos tres líneas tres figuras de esta hacemos las cinco cadenetas nos volamos el primer punto vareta vamos al segundo nos volamos la cadeneta vamos al siguiente y aquí si cerramos entonces aquí ya queda diferente la puntada a la de abajo porque la de abajo se ve juntita pero aquí ya van quedando abiertas repetimos el proceso de las cinco cadenetas medio punto cinco cadenetas trabajamos en la segunda vareta o sea que nos volamos un punto vareta y una cadeneta nos volamos esta cadeneta y vamos al siguiente punto vareta y vamos al siguiente punto vareta y esto si los unimos juntitos y así sucesivamente hasta que finalicemos la vuelta entonces viene va quedando así la figura luego se repite esta nuevamente esta hasta que hagamos tres figuritas como esta que están aquí porque esta completa la puntada y cuando hagamos tres de estas hacemos el cambio de la puntada ese es el primer video ahí estuvo el paso a paso voy a habilitar los micrófonos momentáneamente para ver si tienen alguna duda o pregunta o si todo está claro Dominica tiene la manito alzada no sé si me quiero hacer una preguntita o sencillamente el alzado pueden abrir el micrófono porque están habilitados los micrófonos profe buenas tardes soy Ilsa María hola Ilsa María hoy no veo tu carita pero que gusta escuchar tu voz ay gracias es que estoy despeinada estaba por ahí haciendo buscando unos medicamentos ahora si te veo si dolor de cabeza pero te iba a decir yo no alcancé a estar al principio pero ¿cuántas cadenetas son? yo hice 200 cadenetas creo que más adelantita las menciono pero la base para la talla M yo hice 200 cadenetas vuelvo a repetir para las que llegaron un poquito tarde es en cuanto a las tallas normalmente un centímetro o sea tomen la medida de la persona con un metro como si fueran como si fueran modistas la diferencia de tomar una medida cuando uno va a hacer un tejido cuando va a hacer un vestido que es de tela es que cuando uno hace un vestido de tela si han visto las modistas le ponen la mano así porque necesita cortar más de la tela para la cuestión de la pestaña que ella tenga ¿verdad? las estructuras pero nosotros no hacemos eso nosotros tomamos las medidas exactamente del contorno que tenemos no apretado sino así un poquito al ladito y en base a esos centímetros uno debe hacer la cadeneta pero tomen en cuenta la cantidad de puntos que aproximadamente se lleva la puntada fíjense que yo me volaba dos trabajaba dos y me volaba dos y luego medio punto esto significa que la puntada se lleva aproximadamente siete puntos de una a la otra ¿verdad? entonces eso es lo que deben tomar en cuenta para aumentar la talla o la medida de la que vayan a hacer una talla L una talla S disminuyendo o una talla XL o una XS también hay líneas que califica entonces tomen en cuenta ese punto y en los bordes no van a no van puntos si yo inicié con dos puntos ahí en la puntada ahorita cuando ya muestro el segundo video vas a ver que yo inicié con dos y finalicé con dos hay que iniciar y finalizar para que quede derechita la figura porque es mucha chaqueta abierta son motivos de siete y dos en cada extremo exactamente ay gracias ok perfecto a ver paquita o dominica no sé quien quiera hablar primero paquita tienes que abrir el micrófono mi amor ya una pregunta si esta tejida horizontal o vertical esta tejida así horizontal exacto si vertical porque ahí voy enseñándoles a como sacar la sisa y todo eso entonces va vertical a mi por lo general me gusta trabajar así de abajo hacia arriba porque así es más fácil sacar la sisa en todo caso hay que tomar la medida de la cadera para subir eso exactamente o del punto corazón porque recuerde hay niñas hay que exactamente porque es que hay una que tiene dos buenas razones verdad entonces son bastante picuboncitas entonces son un poquito entonces si toma la medida de la cadera pero resulta que el busto lo tiene un poquito grandecito le va a quedar como que apretado acá arriba en cambio como es una chaqueta y ella puede ir suelta abajo es lo más práctico es tomar de la medida del busto y en base de esa medida hacer la base ya bueno o viceversa de pronto es muy caderona pero tiene el punto chiquito ya me entiende entonces para que le quede parejito que la medida le quede recta no importa recuerde que es una chaqueta no es un suéter que va pegado al cuerpo entonces las chaquetas pueden quedar sueltas porque van encima de un vestido ¿cierto? a ver dominica si quieres preguntarme abre el micrófono o dole las dos están están habilitadas ella me está hablando dominica me está hablando pero tiene el micrófono apagadito lo tienes que habilitar corazón vaya llame llame y busca ayuda para que le abran el micrófono buenas tardes mientras voy a platicar hola a mucho gusto pues aquí me gustó mucho la chaquetita y decidí entrar al reto ¿verdad? pero lamentablemente al igual que mi compañera la primera entre tarde entonces ya tomé lo de las lo de cuántos puntos debo subir y todo cómo calcularlo pero las pasadas yo creo que voy a tener que esperar no sé si el video o cómo van porque yo creo que son dos motivos y se repiten ¿verdad? la puntada o la técnica como también se conoce cuando uno ve las puntadas técnicas esta se la complementan dos vueltas la primera y la segunda ahí está completa la técnica no es una sola la base de pilares ¿verdad? la primera si la base si es de pilares de puro Amazon como le dicen en México acá yo le digo punto alto así sos punto alto pilares bueno toda va llenita de eso toda la cadeneta va realizada llenada con eso luego se monta la primera fase de la puntada y luego la segunda que les acabo de mostrar ahora al finalizar el video anterior una pregunta nada más ¿me oís? sí Dominica yo te estoy escuchando pero permíteme un segundito vale, vale, vale termina con ella es que no encontraba el micrófono yo me di cuenta de eso corazón no te preocupes pero ahora sí Lori sigue ok era eso entonces los motivos van después de las dos de los bordes eso va a ir de una de un solo se va a tejer así es una sola pieza sí una sola pieza ok y ahí no sé si es posible o si tengo que esperar el video de saber luego de las dos de los extremos empiezo cadenas dos varetas a medio punto empiezan las dos varetas juntitas cadenetas que son cinco medio punto volando dos cinco cadenetas volando dos y otra vez las dos varetitas trabajadas una al lado de la otra no en el mismo punto una trabajada al lado de la otra uno y punto seguido o sea son cinco cinco cadenetas dos varetas cinco cadenetas solo que las dos varetas van unidas no van separadas no no van unidas van un pero se tejen separadas se tejen separadas pero se cierran al final juntas o sea hago una no la cierro y hago otra y la cierro ahí eso así es perfecto y el tercer motivo el segundo motivo es el que acabo de explicar ahora que va montado arriba ahorita cuando 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 le doy el segundo video voy a volver a recalcar esta parte perdón sí muchas gracias pero aquí estoy tranquila es importante que estás aquí claro saludos a todas muchas gracias listo a ver don miñora sí por favor abre el micrófono a ver ¿me oyes bien? sí señor perfectamente gracias a Dios porque como no te veo ahora una pregunta los puntos para la espalda ¿cuántos has dicho en total? en total de base hice 200 cadenetas vale le salieron 200 puntos parejas o sea que yo hice en total 200 cadenetas sí 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 entonces voy bien que ya tengo hechas las cadenetas la primera pasada todo puntos altos eso vale lo demás ya lo veré ahora voy a trabajar eso y lo demás iré pillando por aquí por allá por ahora perfecto domingo ok muy bien hoy paso a otro listo bueno ya aclarado el punto pasamos entonces al siguiente video bueno ya finalizada las tres vueltas que le dije que le iba a hacer los tres motivos uno dos y tres procedí a iniciar la vuelta de punto vareta para poder montar la siguiente técnica y para que me saliera la misma cantidad de puntos altos que tengo en este lado miren cómo empecé a llenar este donde se hicieron las dos cadenetas se trabajaron cubriéndolo así dos puntos altos luego se trabaja el primer punto vareta me vuelo la cadeneta de acá hago el siguiente punto vareta pero aquí en el centro si trabajo un punto vareta luego trabajo uno acá se me salió acá y trabajo el último o sea que de esta puerta de aquí lo único que no se trabajan son esta cadeneta de acá y la de acá se trabaja uno dos tres cinco puntos vareta en línea en esta figura de acá acá como hicimos dos cadenetas de separación trabajamos dos puntos vareta y repetimos el proceso acá para que se lo grabe un punto vareta en el primero me vuelo la cadeneta un punto vareta en el segundo en la cadeneta del centro si trabajo un punto vareta ahora en el siguiente punto vareta otro línea y el último o trabajamos dos acá trabajamos uno aquí aquí si voy a trabajar uno en medio de la cadeneta que se hizo acá y un punto vareta en donde va la cadeneta ok así de esta forma nos queda la misma cantidad de puntos vareta que está acá con el de la base no perdemos ningún punto ahora vamos a seguir la siguiente técnica vamos a subir con tres cadenetas y en este mismo de aquí donde hice el tel del centro voy a trabajar dos puntos vareta o sea que aquí en total son tres con las tres cadenetas voy a realizar una dos tres cadenetas y me voy a pasar perdón tres no cuatro cinco cadenetas y me voy a ir al del centro de aquí y aquí voy a realizar cinco puntos vareta en el mismo punto nuevamente hago una dos tres cuatro cinco cadenetas me voy nuevamente al del centro que se metió en el medio de aquí y ahí voy a trabajar las cinco vareta hago las cinco cadenetas de separación y repito el proceso así se hace hasta que lleguemos al final bueno miren ya llegué a la punta aquí nuevamente voy a trabajar así como inicié con tres puntos vareta con tres puntos vareta en donde está la cadeneta voy a subir tres cadeneta y voy a trabajar voy a repetir uno aquí y voy a meter uno en el que sigue para que me quede así ahora voy a hacer tres cadenetas y voy a tener un medio punto aquí abajo tres cadenetas voy a poner el primero y voy a agarrar el segundo no lo voy a sacar agarro el segundo el segundo el tercero que es el centro y el cuarto o sea dejo uno al principio y uno al final estos tres si lo uno así para que quede así y luego hago tres cadenetas y lo voy a pegar con medio punto aquí la idea es que vaya quedando esta figurita nuevamente tres cadenetas el primero no lo trabajo sino el segundo enlazo paso al siguiente enlazo y paso al siguiente cuando ya tengo los tres los trabajo como si fuera un punto vareta tres cadenetas y medio punto en la mitad voy a repetir el proceso este mismo proceso se trabaja hasta el final y de esta forma esta puntada la forman estas dos vueltas vean que cada técnica para apuntar se forma con dos vueltas uno dos tres cerrar como si fuera la vareta tres cadenetas y medio punto vamos a hacer varios parques para mostrarles como va quedando la técnica uno dos tres el primero segundo y tercero se forma esta puntada la técnica con la técnica de la técnica y así va quedando la puntada cuando finalice le digo como finalizamos para que quede bien cuadradita cuido ya ve llegué al final e igual como inicié vamos a cerrar aquí y dejamos cogemos los tres puntos que están aquí los otros puntos perdón recuerda que yo subí ayer con tres cadenetas pero aquí vamos a hacer los dos puntos y vamos a hacer un punto alto que es el que reemplaza la cadeneta que yo subí al iniciar entonces queda de esta forma igual ahora ahora luego volver a realizar otra vuelta de punto vareta vamos a cuadrar que quede bien cuadradita esta parte de aquí para ello vamos a hacer aquí un punto medio punto no voy a meter en el primero sino en el segundo y voy a realizar 1 2 3 4 5 6 7 cadeneta y un medio punto en la cabecita 1 2 3 4 5 6 7 cadeneta y así sucesivamente hasta que lleguemos aquí ya queda cuadrada la puntada que vamos a hacer con las cadenetas queda de esta forma ya luego aquí viene otra vuelta de punto vareta cuando haga el otro vídeo les mostraré ya que he realizado la misma cantidad de puntos que tengo vareta lo debo montar acá para montar en la otra técnica que lleva está este chalequito que espero como les dije al principio sea les guste porque es algo diferente la puntada sencilla y rapidita de trabajar alguna duda o pregunta ninguna no está claro al real son la mano y yo las habilito el micrófono si tienen alguna pregunta bueno Doris y Dominica me la dejaron alzadita no sé si fue que me la dejaron alzadita o bueno significa que todo está claro cierto perfecto entonces a esta K405 tiene una pregunta que hacer le está alzando la mano entonces usted puede abrir el micrófono señora K40S bueno de hecho así dice el puedes abrir el micrófono madre ahora sí buenas buenas noches buenas tardes bueno mi nombre es hay que decir buenas tardes acá y buenas noches allá porque en algunas partes yo sé que ya es noche yo he entrado tarde no podía entrar no podía entrar así que yo he entrado tarde no sé cuántos puntos tengo tengo que poner eso qué talla va a hacer usted madre qué talla va a realizar usted talle más grande XL XL bueno al inicio del taller o sea cuando usted vea el vídeo que ya está montado que lo monta en youtube usted se va a escuchar lo que yo explique referente al aumento de la talla para la talla M que yo realicé que yo hice que aquí tengo la chaqueta a la mano para mostrarles a ustedes para esta talla yo hice doscientas dos cadenetas que al finalizar me quedaron doscientas porque uno se vuelan las primeras tres que va contando como un punto verdad si usted debe tomar la medida con un metro y de acuerdo a ese a ese a esa medida que usted tome haga múltiplo o sea va va a hacer o vaya haciendo cadeneta múltiplo de siete para que usted pide la medida que usted vaya y para que la puntada le salga completita no le vaya a salir al final que vaya a quedar por ejemplo terminar en medio punto cuando debe terminar en los dos puntos vareta puntitos para que quede igual como inició a como finaliza tome en cuenta esto la cantidad de hilo también se me da un poquito al inicio del taller yo en este material que es huececito que es como un poco acrílico o alcodón acrílico me lleve exactamente los 400 gramos era un poquito grueso ahora tomen en cuenta también la calidad o el espesor del hilo que ustedes vayan a utilizar porque si es más delgado es posible inclusive que se hace menos hilo o de pronto se lleven si es más grueso se lleven más hilo yo sé que algunas partes hay mucho frío esta chaleca o esta chaqueta la pueden hacer en lana también es una lana que no sea tan gruesa porque también se presta para realizarla de esa forma oye como me dijo que se llamaba usted elida elida ah porque está ahí como dice está en nombre del dispositivo y yo por eso le dije cada cuatro o cuarenta es la medida me tengo que tomar la de la espalda del busto la del pecho del pecho la mitad vuelvo y repito vuelvo y aclaro puede ser del busto o puede ser de la cadera dependiendo como ahorita dije de pronto puede ser jocoso algunas tenemos dos limoncitos otras tenemos tienen unos ceritos bien bonitos pero depende de todo eso esto bueno menos mal que no estamos hablando nada que sea estamos extremos de alta pero tomen en cuenta eso la medida de tanto puede ser busto puede ser cadera porque a veces hay más cadera que busto entonces lo que pueden hacer si la cadera es más ancha que la parte del busto es apretar un poquito las cadenetas cuando lleven a la parte de arriba para que les de un poquito de figura al talento ¿me van a entender? para que no la solten tanto y lo que la apretan más entonces el hilo automáticamente le va a dar una forma a la chaqueta ¿oyos? bien perfecto Vero también me alzó la mano ¿puedes abrir el micrófono Vero? ya hola 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 a todas buenas tardes este igual que la compañera este también ingresé tarde este nada más que me medí mi cadera empecé con las cadenetas pero realmente la longitud se me hizo demasiada para las 200 entonces mire ahorita el video y mire que la aguja era de aluminio y decía 5 y la que yo tengo es esta muy gruesa demasiado gruesa así es entonces aquí aquí me especifica 5 5 mm pero realmente no no yo creo que tengo que elegir otro tipo de aguja así es mira mira corazón la aguja que yo utilizo esta que es bien de cada cuando dice acá número 5 no sé si en tu país también la ven así pero en los paquetes de aguja que ustedes compran yo creo que esta viene siendo 2.5 2.5 exacto esa es la que ustedes tienen que utilizar porque si utilizan esa dios mío van a ser una maca o un manto sí así me salió así me salió entonces va a ser algo más pequeño más pequeño así que la punta sea más delgada porque tome a pesar de que el hilo era nuececito era precisamente para que me quedara bien apretadita el material y no me quedara tan suelta pues traten de manejar el grueso del hilo que ustedes tengan con una aguja más o menos así no sé si es 2.5 o 2.0 la que ustedes tienen allá que es más o menos el grueso de esta número 5 que yo creo que es esa más o menos o si tienen una más delgada más pequeña mucho mejor hoy te veo ok muchísimas gracias listo corazón para eso estamos por eso me encantan los talleres en vivo porque así les puedo aclarar las las dudas en vivo a ver Sofi me estás alzando la mano que tenías alguna pregunta por favor bueno buenas tardes de 2 a 3 milímetros en la etiqueta no especifica entonces tendría que elegir con mi regla para medir no esta chaqueta como dije lo pueden hacer en el grueso del hilo que ustedes deseen lo único que tienen que tomar en cuenta es la cantidad de puntos para que les quede del tamaño que ustedes necesitan pero la pueden hacer hasta el hilo fino si la desean hacer ya ok ya muchísimas gracias y felicitaciones por la convocatoria de verdad ah gracias estoy feliz gracias ok mi amor bueno Yadira también me alzó la mano hola buenas tardes buenas tardes Yadira mi pregunta también entre tarde mi pregunta era los múltiplos ya escuché que es múltiplo de 7 si el primer video no lo pude ver pero por lo que escuché creo que son dos hileras de paredes o puntos altos una albera la primer vuelta exacto bueno si quieren mire vamos a avanzar mire vamos a hacer una pausa del video que viene ahora como yo estalla M y de acuerdo al grueso menino que utilicé monté 200 dos cadenetas que al finalizar me quedaron 200 de estas varetas porque recuerda que uno para realizar las varetas se vuelan 3 para que el alto quede de la misma del mismo alto todas las varetas pero quedaron 200 puntos ese es el múltiplo de la talla M del grueso del hilo que yo utilicé vuelvo y les repito tomen en cuenta si el hilo es más delgado o es más grueso hacen menos cantidad de cadenetas pero tomen en cuenta el cómo iniciar y cómo finalizar para que les quede parejito me hago entender por ejemplo inicié con las 200 yo inicié con 3 cadenetas y uní 2 puntos varetas luego hice 5 cadenetas me volé 2 y en la tercera puse un medio punto otra vez hice 5 cadenetas me volé 2 y en las siguientes 2 cadenetas seguido trabajé las 2 puntos varetas pero al final los uní juntitos o sea ven unidos juntitos los 2 puntos varetas esa es la primera vuelta voy a ver si en el siguiente video me sale clarita alza como plano el motivo para más o menos hacer una pausa y poder demostrar oye ok entonces perdón el motivo va a ser como sería entonces el motivo el primer motivo la primera puntada o técnica que yo implemente a la chaqueta lo complementan dos vueltas esta primera que acabo de explicarte y luego una segunda clase la segunda vuelta que viene esta que viene a las dos vueltas que complementa una puntada esta la repito tres veces es una repetición de tres veces entonces el voy a ver si le tomo un fotito de cerquita y luego se las paso por el grupo al vivo natal que se las pasé por el grupo para que la vean clarita y así puedan mirar mejor hasta que esperan esperen el video que se monte oíste para que vayan adelantando si muchas gracias César a todos gracias perfecto ok bueno ¿alguien más tiene una pregunta Paquita? tendrías que abrir el micrófono corazón ya disculpe en la primera vuelta las cadenas se hace se montan las cadenas y de ahí punto alto sí señora todas las cadenas de punto alto punto alto punto alto y se hace una cadena más de punto alto exacto ya cinco cadenas y en el tercero punto medio punto medio punto cinco cadenetas en el tercero y cuarto se trabajan los dos puntos vareta juntos dos puntos exacto esa es toda la primera secuencia sí señora ya en la segunda vuelta después de los puntos altos sería cuatro en la cabecita en la cabecita en la cabecita de cada punto de punto vareta que están unidos se trabajan cuatro puntos varetas separados con una cadeneta ya y después de esos cuatro puntos medio punto otra vez exactamente sí las cadenetas no se separan dos cadenetas para hacer la siguiente fase de los cuatro puntos varetas separados con una cadeneta claro que sí ok hasta ahí ya voy hasta ahí lo avanzo voy a avanzar y que ir perfecto bueno vamos a pasar entonces al siguiente video hola hola perdón María gracias por por la por compartir su conocimiento a través de estos espacios mi pregunta es pues yo soy mucho como de ir siguiendo el paso a paso el video está disponible para ir uno haciéndolo y irlo mirando bueno el video va a estar disponible todos estos videos que yo les estoy mostrando acá van a estar disponibles cuando monten el 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 primer taller por youtube había comentado en youtube ay hasta entonces y solo hasta entonces por hacer ay pucha jajaja ay bueno entonces vamos a ver si trabajamos bien rapidito para que lo tengan cuanto antes voy a comentarle a ver si se trabaja cuanto o cuanto antes para que no sea tan lejos la montada del taller ahorita ok bueno entonces y el 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 patroncito o sea a veces hacen el dibujito como de tantos palitos cadenetas para como para uno guiarse porque es que la memoria vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosita vamos a seguir con los videos hasta donde me voy a dejar unos minutos al final y desde el principio les voy a explicar el paso a paso para que ustedes lo anoten les parece bien vale gracias bueno listo entonces vamos a continuar con el video porque son 18 videos voy a ver hasta cuánto voy a compartir con ustedes aquí entonces quiero avanzar el mayor número de video y al final entonces yo les digo a ustedes que es lo que vamos a hacer perfecto para que ya tengan una idea y vayan trabajando la primera fase bueno vamos a seguir compartiendo para las que llegaron tarde voy a aprovechar ahora que la que me da el fondo este video aquí donde les estoy señalando están las bases de las cadenetas estos son los dos puntos varetas juntitos que se cierran juntitos cinco cadenetas miren que aquí están los los cuentitos significa que son dos puntos varetas que se vuelan cinco cadenetas medio punto cinco cadenetas un punto vareta no se cierra en el siguiente punto vareta y las dos estirran juntas así va esta primera segunda vuelta por decirlo así en la tercera que es esta que les estoy señalando aquí hay uno dos tres cuatro puntos varetas separados con una cadeneta o sea que se hacen tres cadenetas aquí en medio aquí entre este abaniquito yo lo llamo abaniquito y el otro hay dos cadenetas de separación el proceso se repite hasta el final al inicio de esta vuelta como al inicio de esta yo inicié con dos puntos varetas juntos y luego hice las cinco cadenetas en este lo mismo aquí en la cabecita solamente se trabaja dos cuatro cadenetas se suben un punto vareta luego dos y se pasa al siguiente espero que me puedan entender este proceso se repite porque es que la puntada la complementan estas dos vueltas se repite uno dos y tres veces para que las puntadas estas dos puntos me sacan igual a cada se trabajó de la siguiente forma en estos dos espacios donde están las dos cadenetas se trabajaron dos puntos varetas luego en el primer punto varetas se trabajó uno en el segundo otro en medio donde está la cadeneta del centro se trabajó uno luego otro y otro en estos de aquí se trabajaron cinco puntos varetas más dos son siete que es el múltiplo de siete que lleva cada puntada por eso les dije en el video se lo estoy diciendo que salen la misma cantidad de puntos aquí con el de acá luego en el video anterior se trabajó esta se volaron aquí uno dos tres cuatro cinco seis puntos varetas se trabajaron el amarillo de cinco puntos varetas en todo el centro de los cinco de lo que se hicieron aquí en el del centro en el que se hace la cadeneta se trabajan los cinco y luego se trabajan estos tres puntos voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir para que me digan si les sirvió esta explicación a la cadeneta el entrar un tarrecito un atierrito así porque están silenciadas y le entendieron bien entonces perfecto entonces vamos a seguir con el video que acabamos para continuar bueno ya finalizada la vuelta de cadeneta que dije en el video anterior para que quedara bien cuadradita la técnica esta procedí a llenar esas cadenetas con punto alto o varetas como lo conocen ustedes subí con tres cadenetas y en cada espacio trabajé dos cuatro seis puntos varetas en línea del kit de la cabecita de la figura metí un punto punto varetas y repetir los seis puntos varetas y así sucesivamente hasta finalizar la vuelta y finalice con los seis puntos varetas más uno en la cabecita ahora vamos a proceder a hacer la siguiente técnica vamos a proceder a subir con tres cadenetas y voy a trabajar tres puntos varetas seguidos con la cadeneta sería el cuarto punto vareta ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a realizar una cadeneta nos vamos a volar un punto vareta y trabajamos un punto vareta nuevamente una cadeneta nos volamos uno y un punto vareta este proceso se repite hasta que realicemos cinco espacios cinco espacios aquí ya hago llevo uno dos tres cuatro cinco después de realizar los cinco espacios voy a trabajar dos puntos varetas más para completar un trío aquí de puntos varetas y este proceso lo vamos a repetir hasta que lleguemos al final volvemos a hacer una cadeneta nos volamos uno un punto vareta una cadeneta nos volamos uno un punto vareta una cadeneta uno que nos volamos punto vareta ya llevo tres voy para el cuarto espacio y el quinto finalizado el quinto utilizo el punto vareta último para completar el trío de tres puntos varetas seguidos que van trabajando como les dije este es un proceso que vamos a repetir hasta el final voy a hacer uno más y luego les muestro cuando llegue al final punto vareta punto vareta, cadeneta, punto vareta, cadeneta, punto vareta, cadeneta y hago el último espacio rectifico que tengo cinco uno dos tres cuatro cinco complemento los tres las tres varetas que van juntas en línea y así seguimos trabajando hasta que lleguemos cuando lleguemos al final yo les muestro como vamos a continuar con esto finalizada la vuelta recuerden que inicié con cuatro puntos aquí incluyendo la cadeneta como un punto acá también finalizo con cuatro puntos mire que queda parejito o sea los puntos salen exactos vamos a hacer el segundo el tercero y el cuarto en línea de la cadeneta bueno este esta vuelta se va a repetir tres veces exactamente igual repetimos los cuatro puntos varetas en línea como están aquí estos hacemos la cadeneta repetimos los mismos cinco espacios de separación de entre cada tripleta de punto vareta van a ir los espacios exactamente iguales voy a hacer otro más para qué vean cómo se va realizando esta cadeneta este motivo lo que hace llamativo este este charletito en las diferentes puntadas que lleva con las diferentes técnicas repetimos aquí en línea los tres puntos varetas como les dije son tres vueltas esta es la segunda tiene una tercera luego se trabaja otra vez pero el punto el punto de vareta en línea hace un pequeño cambio en la vuelta cuando ya les mostraré cuando yo llegue a esa parte bueno aquí estoy llegando ya al final de la tercera vuelta quería mostrarles el avance el agua cuando tiene el rato de estar trabajando empieza a sonar ella también quiere hablar miren cómo va quedando con mi tercera vuelta y llegamos a los últimos cuatro y llegamos a los últimos cuatro la cadeneta y otra puntada la combinación de estas hace un efecto muy bonito en el proyecto y miren es un efecto muy bonito las dos combinaciones ahora miren que ahora al llenar de nuevo al volver a realizar la vuelta de punto vareta es que quedó clarito cierto que entendieron bien el paso a paso de ese vídeo no hay ninguna pregunta cierto a ver quién quiere hablar parece que pero quiere decir algo hola 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 pero cuenta pues soy apenada porque voy muy al principio este ya tengo mis cadenetas o mis doscientas cadenetas y entonces cuál es el paso a seguir bueno ahí yo al iniciar este vídeo yo mostré que había que iniciar con tres cadenetas y trabajar un punto alto al lado y unirlo juntito como si fueran dos puntos ah disculpen como que no escuché bien ya que terminé mis doscientas cadenetas cuál es el paso tienes que devolverte con tres cadenetas ajá y trabajar un punto vareta al lado quedan los dos juntitos quedan como dos juntitos luego haces cinco cadenetas devuelas dos y bajas con medio punto ok doscientas cadenetas me devuelvo con punto bajo a tres cadenetas atrás te inicia aquí con estos dos puntos juntitos ajá cinco cadenetas devuelas dos y medio punto cinco cadenetas devuelas dos y luego mira trabajas dos puntos vareta juntitos hacia uno al lado del otro pero los unes al final cinco cinco y me vuelo dos y luego otra vez cinco me vuelo dos y medio punto ok ok muy bien ok muchísimas gracias a ver perdona escucha me oyes menos mal que urgo si te escucho madre si te escucho bueno pues que voy a abandonar porque me está fallando la conexión si yo no puedo ver esos vídeos llegamos mañana con tranquilidad para coger y trabajarlo pues es una más es esta tarde espera el audio espera el video completo por youtube fin jesco 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 Al lado no me escuchan bien. Ahora, ahora, ¿qué oyes? Bueno, espera entonces que monten el video completito por YouTube y hacen paso a paso. Es que no te veo. Es que aquí en la... Te puedo hablar porque resulta que me sale una pantalla donde puedo hablar. Pero la imagen que tiene que salir el dibujo, o sales tú, o sales trabajando, eso a mí me ha desaparecido por completo. Se ha quedado la pantalla completamente negra y no llego a ella. Y yo tampoco te veo. O sea, te procura la pantalla. De pronto es que la señal está mal o te está fallando. Ahora sí te veo. Ahora me ves porque lo que he hecho ha sido correr el micrófono a un lado. Pero tú me ves a mí hablar, pero yo tengo el resto de la pantalla solamente con dos puntitos blancos que se supone que es el anfitrión. O sea, tú. Lo que pasa es que como estás en el celular... Ya. Claro. Y yo no tengo para... Por desgracia, no... No, permíteme. Cuando es el celular hay que ir rodando la imagen hasta que aparezco yo. Porque ahí van apareciendo. Porque es que hoy, les doy gracias, hay un buen grupo conectado. Entonces eso hace que la pantalla te corra y yo no aparezca inicialmente. Entonces, como yo entiendo... Hay momentos en que la muevo, por ejemplo, ahora que la he movido, donde se supone que puedo ver a todas como antes, que las veía, tampoco veo a nadie. De pronto tiene falla de señal, mi amor. Entonces eso hace también que evita que veas el panorama completo. ¿Ya me entiendes? Sí. Yo, desde luego, solamente me veo yo y no hay más allá. Lo único que puedo hacer es volver a conectarme a ver si hay suerte. Bueno, mi amor, claro. A ver, pero ya te digo que si yo no veo el dibujo ese... He tratado de... Cuando he visto, digo, vale, no importa. Está puesta la imagen que la estabas explicando y yo estaba haciendo mi propio gráfico y de golpe por razón, la pantalla negra. Se acabó el gráfico, se acabó todo y me he puesto muy nerviosa, me he puesto a llorar. Y no, para estar así con esa tensión, imposible. Yo pensaba, bueno, mañana cojo el vídeo porque pensaba que nos dejarías el vídeo privadamente al grupo que lo hacemos, que lo estamos haciendo. No, no, no. Este taller todito se edita bien para que se escuche bien y se pasa por YouTube. Hoy es martes, a más tardar, el día jueves, ya lo están pasando por YouTube. ¿Ya? Pues mira... Ya he editado todo con las clases bien, con los videos todos bien formaditos para que lo puedan observar. Por si acaso no entienden algo, pueden retroceder en el video y volver a mirar. ¿Y cuándo? ¿Y hasta cuándo? O sea, ¿y la siguiente clase cuándo es? El 25, que no sé en qué cae. El 25, ya les digo que ya cae. O sea, que está en la próxima. El día es martes, también cae martes. ¿Por qué no hasta el 25? Porque sale chance que ya para adelante, hasta donde están los videos, cosa que cuando llegue el siguiente taller, ya que le puedan finalizar la chaqueta. Pues voy a intentarlo, esperar. Al jueves que esté el video, que me ponga a trabajar con él y que Dios me ayude. Y si puedo, si llego, bien. Y si no, me retiro, deshago todo lo hecho y listo. No, no, no me quiero disgustar más. Perdón que interrumpa, perdón, perdón. Solo antes de que salgas, Dominica, prueba deslizar la pantalla del teléfono, ya sea a la izquierda o a la derecha. Puede ser que ahí aparezca nuevamente la pantalla. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Ok, perdón. Sí, sí, gracias. Nada, tranquila. Tranquila, gracias. Pero estamos siempre a la orden. Ahí vamos a estarnos apoyando siempre, no hay problema. Ya, gracias. Gracias. De todas maneras, yo me he alterado mucho y me voy a tomar el tranquilizante que tengo que tomarme todas las noches y me voy a la cama. Que de normal, yo para las ocho y media, a las nueve, ya estoy metida en la cama y medio dormida. Entonces, igual, todo tiene que ver. Entonces, yo, perdonadme, pero dejo la clase, me voy a la cama y el jueves, pues, trataré de conectarme a ver si puedo seguir trabajándolo. ¿De acuerdo? Tranquila, corazón, tranquila. Hasta luego, chicas. Voy a hablar con Nathalie para que nos monten el video. Vale, muchas gracias. Gracias por conectarte con nosotros. Vale, muchas gracias a todas. Adiós. Adiós. Adiós, preciosa. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, Fátima. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Claudia. Hola. Quiere la mano alzada. Cuéntame, Claudia. ¿Me escucha ahí? Perfectamente, corazón. Ya. Mire, yo quería hacerle una consulta porque yo quería hacerlo con un hilo más finito. ¿Ya? Entonces, yo no sé la altura de hasta el tercer, hasta el tercer grupo de puntos que íbamos. Bueno. Usted me puede medir con el, no solo decimos que se me medirá, pero no sé usted. Bueno, te voy a decir con este hilo cuántos centímetros y la primera fase que les acabo de explicar. Espera un momentico que me está fallando la, la cámara. Ahora sí. Te voy a, voy a medir con este gruesote hilo que hice. Voy a decirles cuántos centímetros, las tres vueltas de las tres, seis líneas, por decirlo así, que, la primera vuelta, incluyendo la base con el punto vareta, fueron siete centímetros. Siete centímetros. Exacto. Ahora bien, si el tu hilo, como ahorita les expliqué, pueden ser los diferentes gruesores de hilo. Hilo más delgado o más grueso, pueden hacer o menos vueltas o más vueltas. En este caso, podrían repetir de nuevo el motivo, el primer motivo después de los puntos vareta. Poner un motivo más hasta que tengas los siete centímetros. ¿Ya? Ya. Así, sucesivamente, en el otro, también puede, en la otra técnica, lleva aproximadamente dos centímetros y medio, que es la siguiente técnica que yo implementé después de la siguiente vuelta de punto vareta. Ya. Y las vueltas de las, de las, de las, esa también, nada más esa, sin incluir el, las dos vueltas de punto vareta, se llevó aproximadamente tres centímetros. Entonces, ahí ves, calculando. ¿Qué otra cosa puedes hacer, Claudia? Normalmente, cuando trabajamos esta técnica con otro hilo, que no es el de la muestra, para que nos salga más o menos de la misma altura, podemos trabajar el punto vareta largo. ¿Sabes cómo trabajar el punto vareta largo? Es que primero se saca el primero, la dos, el primero, las otras dos. Eso agranda un poquito el punto y así puedes, de pronto, lograr la misma medida que tiene esto. ¿Ok? Ya. Y una pregunta final, ¿cuánto hay más o menos de alto hasta la, hasta dónde va a iniciar la manga? O sea, hasta debajo de la axila. Ahorita en los videos que yo les muestro, les voy a mostrar, les muestro la medida, aproximadamente cuarenta centímetros, treinta y pico de centímetros, algo así. Por ello, en los videos dicen la medida. Ya. Desde la altura hasta donde está la sisa, porque después yo le implemento otra puntada que va alrededor y ya el chaleco queda un poquito más grande. O la chaqueta. ¿Ok? Ya. Gracias. Procedo. Listo, mi amor. Ok. Para eso estamos. Bueno, voy a seguir porque como les dije, son bastantes videos y apenas llevo un poquito y quiero adelantarles el mayor número de videos. Entonces voy a silenciarlas por ahora y voy a seguir pasando los videos. Muy bien. Aquí ahora vamos a iniciar la base en punto vareta. Para volver a aplicar o elaborar esta técnica que hicimos aquí. Para ello vamos a, ya he subido tres cadenetas. Voy a zaparla para volverlas a hacer. Le tengo una, dos, tres. Voy a trabajar un puntito alto aquí. Voy a realizar una cadeneta. Me voy a volar uno. Y trabajo cinco puntos altos. O punto vareta. Yo me acostumbro a decir punto alto. Pero ustedes saben que es el mismo punto vareta. Específico que hayan cinco. Una cadeneta. Voy a volar este espacio. Nuevamente voy a trabajar los cinco puntos vareta. Realizo una cadeneta. Me vuelo al del centro. Y sigo trabajando los cinco puntos vareta. Una cadeneta. Me vuelo al espacio. Y repito. El proceso que estoy haciendo. Realizando. Son cinco puntos vareta. Hacemos una cadeneta. Nos volamos un espacio. Y va quedando así. Nuevamente una cadeneta. Me vuelo al del centro. De esta forma trabajamos hasta que lleguemos. A la final de la vuelta. De esta forma así. Va quedando. Bueno. Ya llegué al final. No lo tejí para que vieran que. Que tal como uno inicia. Debe finalizarlo. Para que pueda cuadrar. Las dos partes. Y se vean uniformes. Aquí voy a realizar. Los cinco puntos vareta. La cadeneta. Y trabajar. Los últimos dos puntos. Tal como inicie. Se debe finalizar. Entonces miren. Un pequeño cambio que va a haber aquí. A partir de aquí. Al iniciar esta. Aquí iniciamos la mitad. De la figura. Aquí al inicio. Aquí vamos a iniciar la figura. Aquí. En esta parte de aquí. Y va a salir completa. Luego en cada espacio. Que se elaboró aquí. Va a ir una figura de esta. Al iniciar esta figura. Volvemos a realizar esta vuelta. Que está aquí. Hacer las siete cadenetas. Trabajar los puntos seis varetas. Y el punto vareta. Y luego vamos repitiendo. La figura. Nuevamente. Empezamos con repetir esta. Y luego. De repetir esta. Pasamos inmediatamente. A trabajar. La vuelta tal como está. Esta aquí. Y vamos repitiendo. Nuevamente esta. Y así sucesivamente. Igual yo les voy a ir mostrando. A medida que vaya cambiando. La forma en que va a ir. La figura. No quiero equivocarme. Ni quiero darles una mala. Una mala guía. Entonces por lo pronto. Vamos a hacer. La que nos compete ahora. Que es hacer. La figurita esta. Que primero. Iniciar. Aquí hago tres cadenetas. Para que me quede parejo aquí. Y en esta parte de aquí. Cubriendo la cadeneta. Voy a trabajar. Los cinco puntos. Vareta. Las cinco varetas. En este espacio. De acá. Como damos que quede así. Hacemos las mismas cinco cadenetas. Que hicimos aquí. Que hicimos aquí. Y pasamos. Al siguiente espacio. Y trabajamos. Las cinco varetas. Cinco cadenetas. Cinco cadenetas. Y seguimos trabajando. Muy bien. Y ya. Bueno. finalizada mire la vuelta terminamos siempre esta vuelta queda un poquito así porque como ella queda recogida acá así que no se preocupen por eso vamos a a realizar los cinco puntos vareta finales de esta vuelta y para que nos quede derechito allá subimos con tres cadenetas aquí vamos a hacer un punto vareta nos devolvemos aquí vamos a hacer una dos tres cuatro y cinco cadenetas porque necesito que me quede así ya que voy a contar a recoger estos tres de aquí del centro un título y necesito que esta parte de la orilla me quede derechita en esta forma hacemos las tres cadenetas medio punto las tres cadenetas y procedemos a recoger los tres del centro 3 cadenetas medio punto 3 cadenetas y recogemos los tres y ya saben que toda la vuelta debe finalizar igual al finalizar hacemos dos cadenetas y un punto vareta para que no quede enseguida ella miren recoge y queda derechita la punta ahí les voy a mostrando el paso a paso hasta tener la altura que deseo antes de hacer las divisiones para sacar la sisa bueno miren ya hice la vuelta de cadeneta que se hizo tal como se hizo acá solo que como acá finalizamos diferente acá tocó hacer dos cadenetas pegarla en el medio punto de aquí y luego se realizaron las siete pegándolas en cada cabecita hasta que finalice acá donde dice dos para que quedara igual ahora bien cuando llenamos esta la llenamos con 7.6 puntos 2 4 6 y 7 en el aquí vamos a llenar la diferente la vamos a hacer que la figura más o menos parezca como es entonces qué significa eso entonces ahora vamos a trabajar de la siguiente forma subimos las tres cadenetas dentro de este espacio voy a trabajar dos puntos alto voy a hacer dos cadenetas bien apretadita y dentro de este espacio voy a trabajar cinco puntos vareta hacemos dos cadenetas y trabajamos cinco puntos vareta van saliendo en la misma línea viene acá en la misma línea de acá los cinco puntos vareta dos cadenetas apretadita para que no devuelo y cinco puntos vareta este proceso lo repetimos hasta que lleguemos al final y 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 los dos puntos altos lo mismo hice acá como vamos a empezar a realizar esta primera técnica aquí como lo hicimos en punto alto en la base de los puntos altos la iniciamos de esta forma aquí la vamos a iniciar de otra manera porque aquí la figura va de diferentes va cambiando un poquito de la forma entonces aquí vamos a realizar son las tres cadenetas como si fuera el medio punto que se hace aquí y en este último voy a hacer el primero meto acá en el segundo perdón iniciar no era así como iba a pasar aquí si van las tres cadenetas en este espacio de aquí vamos a hacer los dos puntos altos a va metido uno en cada cadeneta por eso hice dos cadenetas no en él dentro del espacio sino en la cadeneta meto uno aquí en la otra cadeneta y cerramos no se queda aquí de esta forma hacemos las tres cadenetas perdonas tres cadenetas no las cinco cadenetas aquí si hicimos tres pero aquí vamos a hacer cinco una dos tres cuatro cinco cadenetas y medio punto en la mitad de los cinco una dos tres cuatro cinco y los trabajamos en donde están las cadenetas los dos puntos altos metemos uno acá y uno al lado cuando ya tengamos los dos entonces hacemos el cierre juntito y repetimos las cinco cadenetas que van trabajadas en la mitad de los cinco que hicimos abajo repetimos el proceso bajamos en la primera cadeneta el segundo en la segunda cadeneta y cerramos las cinco cadenetas y medio punto de esta forma miren que allá va quedando aquí en la misma figura pero va quedando de esta forma en esta parte de aquí este se trabajó en la vuelta de palote pero aquí lo vamos a trabajar la próxima viene en los cinco voy a finalizar esta al final le muestro como me regreso y vamos a repetir nuevamente una dos tres motivos luego hacemos la vuelta de punto alto repetimos esto repetimos esto y esto y así vamos repitiendo hasta que yo tenga 30 centímetros de largo que es a donde voy a empezar a sacar la cisa pero le voy a ir mostrando bueno estoy llegando al final voy a hacer las cinco cadeneta y voy a hacer la última figurita este hilo se abrió un poquito eso hay que trabajarlo con cuidado igual como empecé voy a subir con solamente tres cadenetas y lo voy a pegar con medio punto ahora miren voy a subir tres cadenetas para que me quede del alto de estos son tres cadenetas pero en total aquí voy a subir seis cadenetas en total para que cuando yo trabaje los puntos altos acá me dé la altura que yo requiero aquí se hacen cuatro puntos altos separados con una cadeneta y una sola cadeneta para pasar al siguiente motivo punto vareta cadeneta punto vareta cadeneta punto vareta cadeneta y punto vareta cuatro veces una sola cadeneta de separación punto vareta cadeneta de separación y pasamos al siguiente ahora les voy a mostrar algo porque si van a mirar van a ver que de pronto acá les salieron mayor cantidad de este motivo que en la figura al iniciar el chaleco pero no varía la cantidad de puntos que pusimos de base aquí se ve más más apretado pero cuando ya empezamos a trabajar esta puntada él va quedando ya derechito él va quedando como mayor recogido de aquí pero cuando sumamos hacemos la sumatoria de todos estos puntos con lo que hicimos aquí abajo nos va a quedar nos va a salir la misma cantidad de puntos así que no se preocupen si ven que aquí les va a salir un poquito más de lo que se ve aquí lo que es que la figura se va a ver más masas así puntita más recogidita pero no va a variar ni el tamaño ni se va a sumar mucho más puntos de lo que ya tenemos inicialmente entonces así vamos a seguir hasta que terminemos la vuelta recuerden esos tres veces este motivo que voy a repetir igual como inicia aquí le voy a repetir este luego sumo cuántos centímetros que tengo y la meta es hacerlo de 33 centímetros que es el largo que voy a hacer para aquí ahorita tengo con esta cadena con esta figura que acabo de comenzar tengo 21 centímetros tengo acá y son 30 centímetros que voy a trabajar entonces eso aquí mido los motivos hasta donde alcance porque ya es una repetición y aquí estoy repitiendo lo que hice aquí luego se hace esto esto y se vuelve a repetir hasta que inclusive hagamos la cisa cuando ya tengamos para hacer la cisa les hago el siguiente vídeo bueno dejé correr los vídeos para adelantar porque como les dije son muchos vídeos y quería abrumar la mayor cantidad de vídeos en este taller pero creo que ha estado claro la información cierto lo que es hay de hecho repetí de nuevo lo que es la base para las que entraron tarde ya pudieron tomar nota de cómo es que se inicia se trabaja un poquito diferente porque como digo la idea es variar un poquito y que se vea un efecto diferente en la puntada pero como les acabo de explicar ahora en este último vídeo el como que se llama la variedad de puntos no cambia ya es la misma cantidad por eso fue que en la primera base yo separe con dos caderezas cada puntada y en esta solamente puse uno porque para que se recogiera y se viera así como se vea ahora entonces como se que esta clarito el asunto vamos a continuar con el vídeo que estamos produciendo bueno ya finalizada las vueltas que necesito para hacer los 30 centímetros y que están en 30 centímetros elaborados casi 30 no lo creo ahí llegó la vuelta ya que lo tenía que dejar aquí para hacer la división de los caderezas como ustedes pueden ver hay un espacio aquí dejé un espacio porque aquí voy a poner alrededor del chaleco en una tenis por eso lo dejé en esta distancia que esta aquí y hice la división para hacer la primera cifra aquí voy a hacerlo más así siguiendo la puntada como va como repite iniciamos con esta técnica luego implementamos esta luego pusimos esta de aquí punto alto punto alto aquí trabajamos todas las vueltas con punto alto y esta la repetí la primera que hice aquí la repetí haciendo esto nuevamente punto alto y la técnica esta que está acá es la misma que está aquí o sea yo repetí esta parte de aquí de aquí a acá lo repetí de aquí hasta donde finalizó ahora vuelve a repetirse esta parte de aquí para ello ahí es donde voy a comenzar a sacar lo que es la cita la parte de aquí la parte de aquí pero voy a subir primero porque el cuello es altico no es escotado es bastante altico y voy a empezar a sacar una pequeña cita de aquí para que la fanga no me vayan a quedar en hacia afuera para que me quede en la línea donde debe juntos iniciamos tal como empecé aquí voy a empezar con los cuatro puntos vareta en línea ya subimos las tres cadenetas trabajamos seguido cuatro vareta recordemos que la cadeneta pasa uno hasta lograr los cinco una cadeneta me vuelo uno aquí tengamos los cinco realizados los cinco patios trabajamos con paredes seguidos trabajamos con paredes seguidas nuevamente con esta cadeneta nos ponemos uno y empezamos a realizar los cinco patios dos cintos un un ¡Gracias! o sea que aquí no tengo que llegar le voy a realizar uno y el otro no le hago cadenetas porque aquí voy a empezar una pequeña cifra para como les comenté a mi me gusta que la manga quede en la linea del hombro o quede caída para que se vea muy legal aquí voy a hacer una cadeneta vuelo algo en punto una cadeneta en este caso este de aquí no está aquí no hago la cadeneta tampoco cierro este paso acá y dejo libre estos dos y estos dos los cierro me devuelvo con tres cadenetas y comienzo a trabajar los tres puntos paredes en línea es apenas una pequeña tip no lo voy a hacer pronunciada la idea es que me marcha un poquito me marcha la cinta ya a partir de aquí si va derecho entonces aquí ya repetimos las puertas que necesito ya les digo hasta donde para luego sacar la cinta del cuello miren que cuando comencé de nuevo a hacer la puntada esta volví a reiniciar con esta de aquí las únicas que levanté con cadenetas fueron esta vez para que quedaran en línea y todo me quedara medio si no me salieran con flujo y yo les cuento esta cantidad de puntos es exactamente igual como el del inicio ya que no se le agrega ningún punto esta a esta parte de aquí vamos a seguir realizando recuerde que son tres vueltas que se van a hacer las voy a realizar y luego les muestro más adelante como voy a sacar las cintas de la parte de aquí y luego se hace la cantidad necesaria hasta lograr los 24 centímetros que le voy a hacer a la cinta porque como es un chalejito que va encima de un vestido tiene que quedar amplio la cinta para que no se quede un pecho a la persona que se lo va a poner encima de otra prenda que no se pueden hacer pegaditas al cuerpo sino que debe quedar holgado el chalejito el chalejito lo voy mostrando en paso bueno mire ya he adelantado bueno mire ya tengo aquí ya finalicé acá las tres vueltas le trabajé aquí la técnica esta de aquí que fue una de las técnicas que utilicé y luego inicié nuevamente acá con la técnica esta o sea con la que inicié el chaleco les había comentado que lo iba a hacer de 43 centímetros pero como este chaleco alrededor lleva como unos tres deditos de como una arandela como un entonces me quedaría muy largo y por eso hasta aquí donde trabajé les voy a medir cuántos centímetros tengo en esta parte de aquí tengo 41 centímetros de largo ahora vamos a comenzar a trabajar lo que es la sisa de el cuello aquí por ejemplo ya hice uno de los motivos voy a realizar dos motivos completico y luego voy a dejar solamente la base del tercero no voy a hacer esta para luego implementar esta técnica que es la que lo voy a finalizar todo el final con esta ya que esta misma técnica la va a llevar las mangas aquí ya terminé los el punto este ahora aquí vamos a hacer una cadeneta y voy a trabajar un punto vareta de una dos tres cuatro también hacerlo de nuevo una dos tres cuatro lazada para que me quede parejo en esta parte de aquí 2 2 2 y cerramos de esta forma va quedando parejo la parte esta como ya voy a comenzar que no me quiero deslizar aquí ya toca cortar 2 2 2 3 vamos a asegurarlo para que no se nos vaya y y y y y y y vamos a voltear a voltear el tejido y vamos a comenzar desde esta parte de aquí vamos a meter dentro de la cadeneta y y y y y y y y para ello voy a realizar 1 2 3 4 5 y 6 cadenetas luego esto lo voy a escondiendo y 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 seguimos la cinco cadeneta medio punto y y y y aquí ya cortamos el pedacito que nos quedó y continuamos con el trabajo 5 y realizamos la parte que corresponde en esta parte de acá a ver que trabajamos esto en medio de los toques que dan aquí en el centro lo que hemos puesto es un poquito más y 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 Ya estamos llegando al final de la vuelta. Y aquí trabajamos este y la cadeneta para que nos siga quedando derecha esta parte de la sisa. Aquí nos devolvemos con una, dos, tres cadenetas, luego metemos un punto vareta, luego si realizamos una cadeneta y un punto vareta. Hacemos una cadeneta y continuamos trabajando la segunda parte de esta puntada. Como ustedes han visto lleva dos vueltas el complemento de esta técnica. Música 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 Hacemos una cadeneta y metemos aquí un pico de doble lazada. Y sin hacer cadeneta, hacemos dos motivos contra el punto vareta, hacemos el segundo. Música 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 y nos vamos directamente a acá hasta aquí realizamos la cinza hacemos dos motivos completos recuerden que los motivos son estas dos vueltas y luego hacemos la base de esta antes de comenzar a trabajar esta parte de aquí vamos a ver llegamos al final de acá tenemos uno solo aquí y uno donde está la cadeneta lo hacemos estos dos lo devolvemos bueno en el video anterior me devolví con medio punto se elaboraron las siete cadenetas para hacer la vuelta que corresponde a este que nos tienen que salir uno, dos, tres, cuatro grupitos tres de cinco y uno de cuatro nos devolvemos con solamente dos cadenetas y vamos a trabajar aquí cuatro puntos altos se hacen dos para que la cadeneta no suma a la cantidad de puntos altos a la cantidad de puntos altos que van aquí esta es la que se hace de cuatro bueno miren a veces sucede que cuando uno compra el hilo le viene con estos nuditos yo pues lo hago lo que hago es lo siguiente lo corto y les voy a enseñar no sé si ya se lo he enseñado pero voy a volver a hacerlo acá no cierro con el pedacito este sino que cierro con el que voy a trabajar y lo aseguro me voy llevando aquí ya tengo los cuatro hago dos cadenetas ustedes saben que los grupitos de cinco van separados con dos cadenetas y le aliso aquí los cinco puntos vareta le voy llevando el hilo él no va a engrosar el punto vareta porque es en la parte de arriba donde lo estoy asegurando a los tres cuatro y cinco no se hace nudo queda un trabajo limpio y vamos a seguir llevándonos hasta que desaparezcan los pedacitos y luego ya eliminamos las puntitas que quedan y aquí por ejemplo termino una punta quito el excedente para que no se vea hago el siguiente punto vareta aseguro la punta y aquí si corto el excedente que queda aquí de esta forma nos quedan nudos en el trabajo que realizamos van tres cuatro y cinco hacemos dos cadenetas y elaboramos los cinco puntos vareta hacemos dos cadenetas y un solo punto en esta parte de aquí nos devolvemos con las tres cadenetas y trabajamos un punto en una de las cadenetas para hacer dos puntos dos puntos de este lado y trabajo el que sigue en donde está la cadeneta en este lado en este lado de la de la sisa perdón aquí son dos estaba metiendo uno de más hago una cadeneta me vuelo ese y trabajo uno una cadeneta trabajo el siguiente espacio preparan dos la cadeneta el tercer espacio cadeneta me vuelo uno meto uno aquí donde está la cadeneta para el cuarto espacio me vuelo este y trabajo ahora los tres puntos en línea ya aquí vamos a comenzar esta técnica yo creo que son cinco espacios y tres puntos vareta en línea ahora hacemos lo siguiente aquí metemos uno metemos uno acá en el punto vareta vamos para el tercero cuarto metemos uno aquí ya llevamos los cinco aquí trabajamos uno tres tres pero este no lo cierro de hecho no lo voy a cerrar aquí sino que lo voy a meter acá porque aquí me deben quedar tres puntos estos dos se unen así de esta forma me quedan tres puntos vareta subimos las tres cadenetas y no te volvemos contando la cadeneta como un punto vareta y los dos restantes siempre deben quedar aquí en esta parte de aquí tres puntos vareta son cinco vueltas en total que voy a realizar así derecho y y y y y y Cuando finalice En el siguiente video Les muestro como queda Esta parte de aquí Así Quedando redonda Y aquí quedando derecho Y esta parte de aquí Tiene que quedar así Derechito Bueno miren ya finalizada La parte Delantera Del chalequito Como les dije Iba a hacer las tres vueltas Igual como estar acá abajo Luego iba a repetir esta puntadita Y Luego iba a hacer Dos motivos y medio O sea Recuerde que el motivo Lo completan las dos vueltas Entonces hice Los dos motivos completos Más medio Para hacer la base Para la Los puntos varetas Que yo les mostré En el video anterior Y les dije Que iba a trabajar Cinco vueltas De esta Para Terminar Ya que la manga Toda va con esta Técnica Finalizada eso Pues procedí A realizar Lo que es la parte De atrás Que hice exactamente igual Las tres vueltas Miren que repetí Lo mismo Aquí está La vuelta Completa Está el motivo Está la vuelta Esta Los dos vueltas Y acá Por el momento Llevo Una Dos Tres Cuatro Vuelta Acá hice cinco Pero en esta Voy a hacer Total Total Seis vueltas En total ¿Por qué? Porque yo a mí Me gusta siempre Hacer como que Una vueltica Más De la parte De atrás Para que De la formita De la espalda Hacia adelante Aquí En esta parte Me quedaron Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece Y tres Dieciséis Punto Varetas Esa misma Me debe quedar Ya en la última Vuelta Aquí voy a Comenzar A disminuir Voy a Comenzar Tengo el hilo Montadito Aquí Y aquí llevo Dos cadenetas Hacemos Las tres Cadenetas Y trabajamos Un punto Vareta Aquí Siendo que Aquí solamente Ya quedaría Un solo Punto Vareta Hacemos Una cadeneta Seguimos Ocultando El hilo Y trabajamos Los tres Puntos Varetas Que Sigue Siempre Llevándome El hilo Para que Quede Completamente Oculto Y así No se Safe Porque recuerden Yo no hago Nudo Cuando Inicio Entonces Aquí ya Queda Oculto Y Desaparece Por completo Seguimos Entonces Trabajando El resto De la puntada Como se Presenta Esta sería La quinta Vuelta Me deben Quedar En la Vuelta Que Viene Los Dieciséis Puntos Vareta Vuelta 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 Como ya La última Vuelta Que viene Ahora Es la Última De meter Aquí En la Cadeneta Para que Me quede Parejito Entonces Yo procedo A hacer La unión En este caso Voy a hacer Así Aquí Ya me voy a voltear aquí. Perdón. Estoy buscando la primera vuelta. Quiero que me quede del lado derecho. Entonces por eso lo volteo así. Para pegar aquí en esta parte de aquí. Aquí realizo. Tres cadenetas. Y la voy a unir con deslizado en la última cadeneta de acá. Procedo a realizar el siguiente punto vareta. Y sin hacer cadeneta me voy a deslizar aquí en esta parte de aquí. Significa que esta vendría siendo la cadeneta de separación. Procedo a hacer el siguiente punto vareta. Nuevamente. Procedo a deslizar en medio de aquí. Y así hago sucesivamente hasta que una. Haga los 16 puntos vareta de este lado. De esta manera. Mira van quedando en línea los puntos vareta. Trabajo aquí. El primero. Segundo. Y tercero. Y me vuelo los tres de acá. Y cierro acá. Aquí queda este pequeño espacio abierto. Pero no importa. Trabajamos el punto vareta de acá. Se me acaba de ocurrir algo. Vamos acá devolvernos aquí. Cuando haga el segundo de este. Antes de cerrarlo. Meto aquí la cabecita de este. Lo cierro. Para que no quede tan abierto ahí. Y. Perfecto. Ahora sí me queda. Me gusta más. Sí. Mire. Queda perfecto. Queda cerradito. Hacemos aquí. ¿Sabes que uno cuando trae G? Busca. La manera de que todo le quede. Perfecto. Porque podemos hacer cosas perfectas. Aún. Siendo nosotros imperfectos. Hacemos lo mismo acá. Primero hacemos este. Luego el segundo. Y no lo cerramos. Y no. Lo metemos aquí en el del centro. Luego este de aquí. Lo trabajamos con el de acá. Porque vamos a disminuir ahí. Y cerramos. Se me acabó el hilo. Pero bueno. Me alcanza. A deslizar acá. En la punta del otro. Y asegurarlo ahí. Entonces me muestro de este lado. Como queda la unión. Y a la vez le muestro de este lado. Y queda completamente cerradito. Queda aquí la sisa. Queda cerradito acá. Y queda en línea en los puntos. Parece que la puntada fuera derechita. Por ahí. En los siguientes videos. Ya les muestro. Como iniciamos la manga. De este chalequito. Queda una vueltica. Como les dije. Queda una vueltica. Para darle la forma. Al. Al hombro acá. Y ahora les miro nuevamente. El tamaño de la sisa. Cuando ya está unida. Queda de 24 centímetros. Vamos desde aquí. Hasta acá. 24 centímetros. Entonces. Pasamos en el siguiente video. A realizar la marca. Quiero preguntarle. Si hasta ahora. Hasta aquí. Han quedado claros. El paso a paso. De este. De esta primera parte. Y a mi le me hace así. Perfecto. Significa que sí. Paquita me dice. Muchas gracias. María C. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. No saben lo feliz. Que me han hecho hoy. Al ver. Este grupo tan grande. Y bonito. Que se conectó hoy. Espero que ese mismo grupo. Grande y bonito. Se me conecte. En la segunda parte. De este reto. De ahora. De adelante. Vamos a seguir trabajando. Con una buena dinámica. Y mostrándoles. Proyectos que yo sé. Que les guste. O que sean prácticos. Para ustedes. Porque esa es la idea. De que. Pues. Esto es lo que nos une. A todos nosotros. De todas las nacionalidades. Que hay aquí. Es el crochet. La pasión que sentimos. Por. 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 Por tejero. Por las cosas pedidas. Entonces. Qué bonito. Muy agradecida. Por este acompañamiento. De esta tarde. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Antes de despedirnos? Agradecerle. Nada más. Dios me los bendiga. Me la bendiga mucho. Gracias. Yami. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Margarita. Tenía un rato que no te veía. Mucho rato que no nos veíamos. Sí. Vamos a ver si hacemos un poquito más dinámica. Alento porque. Es bonito compartir. Como les digo. Algo que nos une a pesar de las nacionalidades de. De las ideas que tenemos aquí. Es esto. El crochet. Y el que no. Y el que no le guste. Muchas gracias. Cuando colocan los videos. Que yo estoy en terapia. Y me atrasé. Entonces. Cuando. Voy a hablar con Nathalie. A ver si hacemos lo sumo posible. Que a más tardar el jueves. Ustedes tengan él. Esta primera fase. Oyeron. Sí. Porque me voy a quedar con solo. La. Las. Los palos. La. El primer. La primera. De la primera fase. De la primera carrera. Porque la segunda. No. No supe cómo era. Bueno. Listo. Voy a hablar con ella ahora. Para que. Para que tenga la mayor cantidad. Para que sea más rápido. El proceso de que comparta con ustedes. La primera fase. Muchísimas gracias nuevamente. Nos despedimos. Y nos vemos. Muchas gracias. En la segunda fase. Bueno. Profi. Saludos a todas. Gracias. Chao. Gracias. Lindo trabajo. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Felicidades. 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 Felicidades.